y seguimos en el canal del peluso andando hoy se trata con la nueva cuatrimoto itálica, no es cierto no tiene nada de nueva lo chorié pero van a decir, porque como dan oye peluso, sumen mas videos de la moto cuatrimoto itálica 180 ATV y yo les digo bueno aquí está pelucitos de hecho les decía, oigan ya encontré por ahí el bote ya no lo encontré, el tema de hoy va a ser como echarle el aceite y hacer un embudo porque pueden decir oye peluso es que ya los venden pero para que se quiten de bronca y no gasten, yo les dije con el que se pintan el pelo sus mamás, aquí está de hecho está bien sencillo ahí espero que me escuchen, tengo que subir la voz miren si se dan cuenta, con un cúter no está tan sencillo, ahí está lo cortan ahí está vamos a quitar el tapón el tapón, la bayoneta este y si se dan cuenta se lo cambio un poco ahorita vamos a hablar del aceite ahí está y aquí está mi embudo mi embudito vamos a ponerle tantito aceite para que vean que es más fácil obvio que lo tienen que agarrar un poco y así de fácil ahora sí ya no tenemos pulso de maraquero ya no tenemos pulso de maraquero y le echamos aceite y si se dan cuenta ahí comienza a bajar está más fácil lo único que no moví la palanca para atorarlo lo pongo en otro y ahí lo atoro pero así de sencillo se hace el embudito ahora yo se los dije vamos a dejarlo ahí se los dije ya lo retiro se los dije así de fácil es hacer el embudito ya le vamos a poner la bayoneta se los dije échenle aceite itálica si no quieren gastar no le metan motul porque el motul está diseñado para otros motores es bueno pero para esta moto no le queda para los motores medio chafas de itálica se los va a llevar ahora si quieren meterle algo bueno ahí está nuestro full synthetic pro de cuáquer stage pero metan el 5w30 porque está un poco grueso si le meten el 0 se van a meter en una bronca no se los recomiendo por la parte del frío pero también se lo pueden meter si está muy nuevo a tu moto por ejemplo yo le meto 5w30 a esta y me quito de broncas pero bueno ahí está el video y está otro video de la cuatrimoto itálica como hacer un embudito ahí está el embudito ya lo voy a guardar para que no se me pierda y no estés haciendo tiradero de aceite con esta moto porque es un relajo echárselo pero bueno esto fue una transmisión del canal del peluso andándolos dejamos y un saludo a la tía justa